¡Hey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo los juegos del GameWiz Gold de abril, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Pedro Pérez, Daniel Morina, saludos si estáis. Ahora sí, empezamos. Primero vamos con los juegos de Xbox One. El primero es The Wolf Among Us, género aventura gráfica. Personalmente me gustó mucho. El segundo juego que dan es Sunset Overdrive, género sandbox de acción. Juego muy entretenido. Ahora vamos con los juegos de Xbox 360. El primero es Dead Space, género de terror. Juegazo. Uno de los mejores juegos de terror que he jugado en mi vida. Bestial. Y el segundo juego que dan para 360 es Sunrow 4, género sandbox. Juego muy guapo. Mi opinión. Quiero destacar los juegazos que dan este mes en Xbox One. Sony debería aprender de Microsoft y empezar a dar juegazos en el PS Plus para PS4. Vosotros amigos, ¿qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.